Mundo Chicago en Radio La alegría es nuestra de poder tenerte acá a vos, a un campeón de América Después de tanto tiempo que le hayan dado esa alegría a todo el pueblo argentino Es enorme y bueno, sabemos que tenés un vínculo importante con Nueva Chicago Y nos parecía realmente importante poder hablar con vos, tener tu testimonio Para algunos despistados lo presento, Marcelo D'Andrea es el masajista de la Selección Nacional Argentina Está siempre al lado de gigantes, al lado de gigantes como lo fue Batistuta, el Diego Maradona El Leo Messi, con todos, estuvo con todos Pero trabajó mucho tiempo en Nueva Chicago Se inició en Nueva Chicago, también tuvo un paso por Ferro Y bueno, su vínculo con el club, con el Torito de Mataderos Está ahí presente siempre en las transmisiones, por ejemplo Rodolfo de Paoli Hace que todos sepan que Daddy estuvo en Nueva Chicago Y bueno, nos pareció una gran idea poder sacarlo al aire y hablar con él La verdad que estamos muy tentados de preguntarte sobre la Selección Argentina Es un tema que vamos a tocar Pero nosotros queremos saber tus inicios ¿Cómo fue esto de primero iniciarte como masajista en el rubro? Bueno, primero gracias por las palabras y por el momento La verdad que Chicago fue para mí el primer amor Porque arranqué en el fútbol con Chicago Desde la época de Evito Pardo Bueno, capaz de hablar cosas que la generación que viene de ahora Hay generaciones anteriores que se pueden acordar de mucho lo que fue Chicago En los años 90, en adelante Estuve casi 7 años trabajando Y la verdad que arranqué por una mujer que se llama Chiche Trabajo Que fue la que me llevó a reserva Y después Pardo me subió a primera Y bueno, la verdad que ahí arrancamos en primera Con Chicago, con el sufrimiento de siempre Codo a codo con mucha gente trabajando en Chicago Y la verdad que siempre tengo el respeto y el cariño que se merece el club Y la verdad que siempre tuve la oportunidad de querer estar Pero bueno, nunca te habilitaron las puertas Nunca te llamaron para copelar Y bueno, un poquito enojado con el club Pero por los colores siempre voy a estar David, buenos días, ¿cómo estás? Martín Pereira Te saluda Bueno, estuviste en los inicios de El 10 El más grande El mejor de todos Tuviste el privilegio de acompañarlo en su crecimiento Estamos hablando de Cristian Gómez Sí, bueno, la cama esa de gomito De conocerlo casi de los 14, 15 años De ir a comer a la casa De poder compartir con su familia De conocerlo La verdad que Cristian Es un símbolo muy grande Como muchos Como Pocholo Sánchez Como muchos que pasaron por Chicago Que fueron de inferiores Podemos hablar de muchos jugadores Muy buenos Y como persona La verdad que Hoy sigo teniendo esa amistad con ellos Y Y lo mejor recuerdo De todo lo que hicieron por Chicago Recién, Marcelo Comentabas Que Que bueno Capaz que para las generaciones de ahora No van a reconocer algunos nombres Pero está muy bueno Poder hablarlo Y que Que las generaciones de ahora Conozcan Conozcan esa Historia que tiene Chicago Historia como vos Que estás comentando Que recién arrancaste en el club Con Pardo También con Con Chiche de trabajo Así que Está muy bueno Hay que hablarlo todo Para mí es importantísimo Que se conozca toda la historia completa Y también hiciste otro hincapié En que a veces Terminas un poco enojado Con el club Porque no se acercan Para colaboración O algo Y es algo que Que sucede bastante Pero Pero vos estuviste ligado En el 2014 Puede ser Con Pablo Gueye Y hasta Pusiste Tus estudios Para que Los jugadores Se hagan estudios Cardiológicos De peso Todo A donores ¿No o no? Buena información Me gusta Porque si fue Yo llevo un arquitecto Para hacer toda la parte De instalación abajo Para tener unos buenos consultorios Gimnasios Y vestuarios Pero bueno Cuando me senté En la mesa chica Me dijeron Si yo creía Que esto era Barcelona Y bueno Me ofendieron Me sentí un poco Discriminado Y realmente A veces tenés que escuchar Porque tenés 22 años O 31 años En el fútbol Y 22 años En la selección Algo conocí Algo vi Algo me conocen Y que te falten Al respeto De una mesa chica Donde el proyecto Era muy bueno Sin pedirle plata Al club Era venir con una empresa Hacer cosas buenas Para aportar al club Cosas que Que hoy realmente Un vestuario es todo Vos cuando entrás a tu casa Y el vestuario No es Donde está la comodidad Del jugador Yo siempre digo que Ahí te demuestra el club En qué circunstancias están El vestuario es todo La actuaría es todo Un buen gimnasio Un buen lugar Donde pueda estar el jugador Reparado cuando llegue Porque sea para desayunar Tomar un café El encuentro Hay muchas cosas que Estamos atrasados Que realmente Sería un club muy bonito Si hablaríamos De la parte De estructura Y hacer cosas serias De verdad Porque es un club Que si realmente Le damos importancia Como se merece Y no Los bienes personales De cada uno Podríamos tener Un club muy lindo Muy competitivo Tiene una gente Una hinchada Extraordinaria Y Y no socios Que cuando Hacen las cosas Bien cumplen Entonces Duele que Que cada vez que fui Me había una ignorancia Terrible Y bueno No poder aportar Lo poco que uno sabe De ayudar al club Y bueno Me tuve que alejar un poco Seguir Haciendo la La mía Como digamos Seguir teniendo Contacto con gente Que quiero mucho En el club Pero A un costado Y la verdad que A mi me costó Llevar a un arquitecto Armar Un proyecto muy lindo Pero bueno Hay gente todavía Que no entiende Que realmente Para ser dirigente O para hacer Realmente Las cosas bien No se necesita Lucrar con el club Tenés que realmente Tenés que tener Siempre Don Julio me decía Para ser dirigente Tenés que tener plata Pibe Porque yo siempre decía Que quería ser dirigente De Chicago Y Y gratis No te sale un club Tenés que tener Un sustentivo De poder manejar Un margen Que vos podés Enfrentar cosas Y no Lucrar Hasta por un litro De agua Entonces Uno conoce muy bien El palo Y conoce bien Todo eso Entonces duele Que un club Que puede generar Muchas cosas Esté como esté Pero bueno Al margen de todo Le agradezco Es un enojo Porque es un club Que puede haber rendido Muchas cosas Y podríamos estar Tranquilamente O en la agua En la ciudad Pero cómodos Cómodos Y trabajando muy bien Con un club socialmente Muy bueno Si Sin duda Duele Y uno que se va enterando De estas cosas El oyente también Que va escuchando Esta entrevista Y se va enterando De los proyectos De las ideas Que van surgiendo Y le brota Un poco La bronca también Y me imagino A vos Que fuiste El que puso El proyecto El que hizo Las cosas Con el arquitecto Pero Por ejemplo Si ahora Si ahora te volvieran A llamar O te pedirían Un consejo ¿Lo harías de nuevo? ¿Pondrías las manos De fuego De nuevo Por el club? El club Está fuera De todo esto A mí También me gustaría Dar un proyecto De ideas De cosas Que se pueden Llegar A surgir Para que el club A ver por todo Este Realmente Levante la cabeza Y que no haya Tanta ignorancia Y que no lucremos Por un grito De agua Que lucremos Realmente Por cosas necesarias Realmente Necesita el club Y este Yo con Guedes Cuando fue Guedes Lo primero fue Hablarme Y bueno Yo me puse A discusión De él Hicimos todos Los estudios De los jugadores Hicimos todo Lo que Con alimentación Tuvimos Nutricionistas Armamos algo Que por eso Proyectamos Que al jugador Se le hagan charlas Y cosas muy buenas Para proyectar Y bueno También El esfuerzo De los jugadores Y lo del técnico Fueron muy buenos En ese proyecto Porque entendieron Lo que yo quería hacer Y hasta descubrimos Cuatro o cinco chicos Con problemas cardíacos Nosotros Y bueno La verdad que A mí me interesaba Mucho el tema De los chicos De abajo De los inferiores Tiene que haber Un trato Muy especial Si vos realmente Querés llegar A un progreso Sin herramienta No podés llegar A nada Y lamentablemente Hay un sacrificio Atrás Con los profes Los técnicos Que día a día Capaz que van Y la reman Y llega un momento Que a veces No te da Porque tiene que haber Una comisión O algo más armado Más estructurado Que los beneficios Se dan Para el club Y no para bienes personales Escuchándote atentamente Daddy Analizaba lo que decías Y analizando el contexto Actual de Chicago Institucional Y sobre todo El deportivo Teniendo en cuenta La cantidad De juveniles Que por circunstancias Ajenas A lo mejor Al fútbol En este momento Tenemos en el plantel ¿Se podría llegar A dar un proyecto Como el que vos Estás planteando? Y sobre todo Porque tenés Una comisión Directiva A lo mejor Entrante Que está abierta A lo mejor A cualquier posibilidad De propuesta De parte de gente Que realmente Quiera una propuesta Seria para La institución Si, no No conozco La comisión Directiva Ahora Me enteré En la votación Y quien ganó Todo Pero no conozco A nadie Respeto todo Sé que Son momentos Difíciles Para trabajar Yo pienso Que tienen que Plantear algo Distinto De todo lo que hay Tiene que haber Una vuelta de hoja En todo esto Si realmente Quieren al club Y si realmente Quieren hacer las cosas Bien por el club Lo político Lo social Hay que sacarlo De lado Y pensar Solamente En los colores Hay mucha gente Atrás Que puede ayudar Y hacer las cosas Bien Sin Sin Tocar nada De lo que es el club Y de beneficio Del club Simplemente Porque ama Porque es del barrio Porque tiene Intenciones buenas Tiene ganas De estar un domingo En familia O un domingo Ver a su club En primera Con una coordinación Con una prolijidad Tener fuerza De nuevo en AFA Que hace muchas cosas Me parece De base Y eso se habla Con un proyecto Con cosas muy Son muy delicadas Y sabemos Que hay internas Dentro del club Que son difíciles Y la verdad Que hay que cuestionar Todo Si realmente Queremos Un club Que esté en primera Y que haga las cosas Bien Porque Siempre Tapamos un pozo Tapamos otro Pero nunca dejamos La calle La calle Elisa Iluminada Siempre Siempre Falta algo Para iluminar Entonces Es muy difícil Es muy difícil Ojalá Que se den cuenta Y Que todos Puedan Ponerse Granitos Mucha gente Que conocí Hasta mismo Que colabora Cuando yo entro En el proyecto Que le hacían Cualquier cosa Porque yo Esté Y la verdad Que eso es lo que Te genera Chicago Que la gente Deja todo Por Chicago Quiere lo mejor Y bueno Y a veces Discriminamos O hacemos cosas Que no Que realmente Alejamos a la gente Que realmente Quiere hacer las cosas Estamos hablando Con Marcelo De Andrea Con un sentimiento Totalmente Profundo Hacia Nueva Chicago Y te quería Preguntar Sacarte un poquito De lo que es La actualidad De vos En Chicago Pero ir Con un paralelismo Porque En el 2000 Terminaste siendo El masajista De la selección Argentina En la selección Comandada Por Marcelo Bienza Y Tu llegada A la selección Argentina Fue porque Bueno Lo recomendó Batistuta Que quería un masajista Porque venía de Italia Donde tenía un masajista Propuso que tenía que haber Un masajista En la selección Finalmente Fuiste Seleccionado Vos Pero ¿Cómo llegaste a enterarte Que la selección Argentina Necesitaba Un masajista? ¿Fue por Vox Ex Chicago? ¿Que te enteraste? ¿Fue así? Sí Primero quiero aclarar Que el mejor masajista Que hubo en la selección Argentina Fue Roberto Molina Que fue masajista De Nueva Chicago Fue campeón En el 86 Mirá Y después Terminó en Vélez Muchos años Falleció Hace no se mucho Para mi fue Una persona Que cuando yo Entraba a la selección Lo fui a ver a Vélez Y preguntarle todo Porque la verdad Salió de Chicago Como el utilero ¿No? También Entonces Hay una parte De nosotros Que ahora me tocó A mí Estar ahí Atrás Del telón Ahí en la selección Argentina Y la verdad Que sí Gracias a Durela Y a Lizaga Que estaban En Lanús Y el doctor Villani En ese momento Buscaban masajistas Porque quería Bastituta Empezaron a buscar Y había 5 masajistas Y bueno Fueron hacer La entrevista Con Bielsa Y Peckerman Y tuve la posibilidad Bueno De hablar Y a ellos Les gustaba Algo de Nacional B Algo más abajo Que no sean De la A Que tengan Otros Otros principios Que no sea Todo como Que ya han hecho Y bueno Fui a la entrevista Y al otro día Empecé a trabajar Así que Fue una bendición De Dios Que me iluminó Así que así arranqué Sin padrinaje Yo tengo que agradecerle Mucho A Burela Y a Lizaga Y al doctor Villani Que fueron los que Me ayudaron A poder Con esa charla Que tuve Y Pude sentarme A hablar con Peckerman Y Bielsa Y arrancar Y ya hoy Va a ser 22 años Estoy ahí Hablar De estos 22 años Pasaste por Marcelo Es un personaje Del fútbol argentino O sea De los más destacados Se habla mucho Que es muy particular ¿Es tan así Como se lo ve Serio O es una persona Tratable O como es para vos En el día a día? No Marcelo es una persona Muy difícil Él te compromete Al 100% Por eso Tenemos una base Yo creo que Empecé con él Una base Que tenés que Convertir el 100% Si vos no te Convertir el 100% No Para él No No servís Digamos Entonces vos tenés Estar al 100% Eso te demuestra La energía Y el trabajo Todo el tiempo Tenés que estar a mil Y bueno Se aprendió Mucho de él Muchas cosas Pero Habrá errores Pero En la parte Del laburo Hay un compromiso Que La verdad que Para mí fue muy bueno Me abrió mucho la cabeza Muchas cosas Y La verdad que Hoy Le agradezco De cosas De él De que me transmitió Por el tema De mi trabajo Han pasado Personas grosas Pasan personas grosas Por la selección argentina Marcelo de Andrea Siempre está ahí Y bueno Por ejemplo Diego Armando Maradona Lionel Messi Son como los dos exponentes De De varias generaciones ¿No? Desde los más jóvenes Hasta los más jovatos Se podría decir Disculpame Pero mi generación Es de Batistuta Al Piojo López Yo estoy en esa generación Almeida Claro Exacto Pero Mi pregunta va hacia ¿Se hablaba de Chicago? En esas concentraciones En esos viajes Porque bueno La selección argentina Son pocos días también Los que se comparten Salvo en mundiales O juegos olímpicos O copas américas Pero ¿Se tocaba el tema? O sea ¿Lo tratabas de desviar? Por ejemplo ¿Viste cómo está Chicago? ¿Le decías a alguno de ellos? ¿O no se tocaba? Siempre 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 transmití algo de Chicago Allá adentro Siempre ¿Sabe? Siempre transmití Tanto como Todo esa banda anterior Hasta Crepo Crepo lo volvía loco ¿Por qué? Al Chicago Al Pupi Sanetti Bueno Porque Era Digamos Bueno El Cholo Siempre Hasta la misma generación De ahora Que me carga Con Chicago Con Chicago No todo el tiempo Pero Pero este Siempre poniendo un granito Siempre Chicago En mi boca Ahí en la selección argentina Siempre respetuoso En todo Y bueno Siempre tratando De Dar una imagen A Chicago Que a veces tenemos que renegar Pero Renegamos Y Pero siempre No es fácil No es fácil Pero bueno Siempre ese corazoncito Está ahí En Chicago Se ve una relación Va Se ve a lo largo De tu trayectoria Y tus años De paso Por la selección La gente Y nosotros La gente Que hace Que está en los medios Ves como Como una imagen Del jugador Viste Muy acartonado Muy allá arriba Pero vos lo tenés Todos los días Es un tipo Común y corriente Que seguro Miles de jugadores Contanos una Que si no No me pueden estar Haciendo delitos Estos pibes Se los nota Que son bravos No bueno Hay mucha intimidad Adentro Una Que se los va a contar Y pasaron Muchas generaciones Yo vi muchas generaciones Imagina Voy por el Fondo Mundial Si Dios quiere Si hay Copa América Dos Olimpiadas Que era Granamba La de Beijing Y la de Y la de Atena Yo siempre lo cargo A A Macherano Y bueno Mismo ahora A Leo Que tienen 148 partidos Yo tengo como 700 partidos Ni siquiera me ganan Una plaqueta Yo tengo 148 Bueno pero Pero bueno Uno carga Esa situación Pero vos Sabes que La intimidad La guardo Porque es lo que Me lleva A mantenerme Siempre La intimidad Cosas que Cuando hablo Quedan adentro Por respeto Al jugador Respeto A la deligencia Y mantenemos Un orden Siempre La intimidad Queda siempre Adentro Marcelo Pero pasan Cosas lindas Que les puedo asegurar Que pasan Cosas muy lindas Marcelo Te hago una consulta El mundial Que gana La sub 20 Con el osito Sigali Vos estabas Dentro De ese plantel Si Digamos A colaborar Porque yo Iba A colaborar Por momentos Estaba a tocar Y cuando fuimos A la A la diversificación En Paraguay Yo justo estaba De vacaciones Me llamó Y al otro día Ya estaba acá En el predio Y fuimos a Paraguay Para clasificar Para Beijing Y bueno Cuando fue La sub 21 También la sub 20 En 2001 También colaboré De atrás Con Con Peckerman Y Tocali Para Cuando se jugó El mundial De acá Siempre Ayudando de atrás No nunca Hay gente Adelante de nuestro Pero Cada cosa Que se podía hacer Y colaborar Uno colaboraba Claro Porque ahí Se habían cruzado Dos Ex-Chicados Porque ya El dosito Estaba en Lanús Y Daddy Bueno También Estaba en Chicago Como ahora En la Copa América Que también Había dos Ex-Chicados Daddy Y también Leandro Paredes Que estuvo En las inferiores De nuevo En Chicago Se habló algo Con Paredes De ese paso Si hablamos Hablamos Pero lo dejamos Ah bueno Pero hablamos 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 mucho Qué loco O sea Juegos olímpicos O sea Mundiales Todo el trasfondo Que vivió Daddy Durante su carrera Acompañando estos Grosos del deporte Porque no solamente El fútbol Me imagino En las olimpiadas Te cruzas con bestias Si yo pienso Que digo Algo Algo aprendí De todo eso De 22 años Viajar por el mundo Y conocer Y ir a los mejores clubes A las mejores selecciones A los lumbares Que uno Algo te queda en la cabeza Para que después Te contemples Y yo quiero Hacer que Chicago Sea como Barcelona Es triste Es muy triste Me quedé muy caliente Muy caliente Que esto en Barcelona Hay Entonces bueno Si seguimos Con esta cabeza Muchachos Dedíquense a otra cosa Quédense en las empresas Que son Y Yo siempre digo una cosa A los clubes Hay que respetarlo A muerte En todo sentido Y respetar El tema dirigencial Porque Hay un compromiso Pero El club Si vos lo tenías así ¿Cómo se debe ser Tu casa? Siempre me pregunto eso Yo pienso En tu casa No sé faltar nada En la heladera Porque en los clubes O en el club Que yo amo Siempre hay cosas Que faltan en la heladera Eso me pone muy Muy loco Porque Si soy dirigente Tienes que ser dirigente Para todo En tu casa En la vida En el club Entonces A veces hay compromisos Que son difíciles Y Y molestas Yo hablo de Chicago Sin duda Entonces Me gustaría Que la heladera Esté llena Me encantaría Sí La verdad que me encanta Encantaría Sí A ver Se te nota Mucha bronca No sabíamos Este trasfondo Está muy bueno Poder charlarlo Poder hablarlo Y También tener las esperanzas De que en algún momento Se pueda llegar a lograr Ese proyecto Porque como decís vos Tenés 22 años En la selección Es muchísimo tiempo Tenés Recorrido en clubes De hecho Se te ha visto Mucho tiempo Justamente en Barcelona Con Messi Conocer El ambiente Del fútbol Y por qué Te mantenés tanto Por qué crees vos Que te mantenés tanto En el tiempo En la selección Y en los clubes De mayor nivel ¿Qué te ves vos Que decís La verdad que Esto me lo merezco Porque hago esto Esto y esto Yo pienso Yo pienso que Es una línea Muy delgada Porque Lo más transparente Que tenés que ser Es muy difícil En el lugar Que me toca A veces estar Sí Y Y yo pienso Que la dignidad Y la confianza Mata al hombre Entonces Yo he matado Hombres por ser dignos Y por la confianza Entonces El jugador Se basó siempre En buscar A la gente Honesta No trepadora No buscar algún Desafío personal Para cada uno Y es lo que te lleva Que hoy tuve 13 años Y estoy al lado de Leo Somos muy amigos En la intimidad también Y te lleva Que confíen en vos En todo lo Lo que Representás para ellos En el orden En la disciplina En el respeto En el respeto a la familia En el diálogo Me parece que hay muchas cosas Que tenés que Que madurar Y hacer cosas Para que te sigan eligiendo Entonces Hay mucha gente En AFA Como yo Que somos Tipos transparentes Que trabajamos Que no queremos Beneficio propio Que todo lo que ganamos Lo ganamos Por laburo Y eso es lo que te lleva A que el jugador Tenga esa confianza El dirigente también Y Y puedas seguir Manteniendo No hay otra No hay otro camino Marcelo No te quiero meter presión Pero Messi está libre Todavía no firmó Con el Barcelona Capaz que Se puede hacer Algún tanteo Para que venga Chicago No lo chicanas nunca No lo chicanas nunca Para que venga Siempre hablamos Siempre hablamos Un poco de todo Pero nada Adentro Un monstruo La verdad Está en otra En otra faceta De cosas Y la verdad Que la madurez Que tiene Y el crecimiento Que hizo Personal Él Es admirable Yo lo amigo Mucho Por su crecimiento Y sus pensamientos Y fue una Y fue una Pedra Constante Al lado De él Muchas Que nos Tuvimos Que bancar En lesiones En En perder Finales En En seguir Remando Y capaz Perdido Mundial Y al mes Tenía subito A un avión Y iba a China Lo hablo por él Y él quiso ir igual Y subió Y subió A un avión Y se fue a China A presentarse Y a jugar Hay unos valores Que te hacen sentir Que al lado de él Aprendes Todo el tiempo Entonces Me jode mucho La abuela Cuando Iba a la tribuna De Chicago Y me iba Desahuciado De mi club Pero bueno Ya está Son cosas Que ya están Hoy estoy disfrutando De una familia Fui papá Hace poquito Felicitación Un poco Estaba adentro Del predio de AFA El 8 de junio De un varoncito Timoteo Tengo 51 años Imagina Estoy disfrutando Otros momentos Y Ojalá Poder ver En algún momento Al club Que uno quiere Brillar Como brilló En un momento Me imagino Que ya se estará Gestionando El carnet de socio A Timoteo ¿No? Sí Estamos Estamos en esto Ves que no Podemos ir Estamos Estamos en la pelea Con mi señora Cabo Rosario Pero bueno Gracias a Dios Tengo amigos Que me regalaron ya La camiseta Y el pantaloncito Que me lo mandaron Así que va a haber Una pelea acá En Rosario Porque te lo vamos a poner Como sea Tal cual Y bueno Para ir cerrando La charla Con Daddy Fisioterapeuta De la selección nacional Las últimas sensaciones De lo que te dejó A vos Como integrante Del cuerpo técnico Del cuerpo médico Y de la gente Que estuvo ahí En la Copa América La última gran alegría Que tuvimos En el fútbol argentino Para nosotros Sí Yo pienso que Cerramos una etapa De 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 lucha Digamos De todo el tiempo Apostar De los trabajos De todos los jugadores Agradezco A todos los jugadores Que se pusieron En la camiseta argentina Que quisieron levantar Esta copa Que siempre venían Por honor a la camiseta Y siempre se habló mal Siempre se la criticó A la selección Siempre se la lastimó A la selección En todo sentido Y Y hoy es un mérito De todos los que se pusieron En la camiseta argentina Y de todos los argentinos Que veníamos hace muchos años Escuchando siempre Un biribiri Y se terminó Hoy Hoy es Messi Hoy es la selección argentina La actual Es la que de acá en adelante Hay que seguir apostando Confiando Y Y la verdad que Tocó un grupo muy lindo De una generación De pibes muy jóvenes Así que Te tenés que hablar Para todo eso Y Y La verdad Agradezco poder Estar En un costadito Nada más ahí Y poder tocar Esa copa tan linda Que la vi pasar Un par de bestias Sin duda La verdad Te agradecemos Por este tiempo Que te tomaste Por esta charla El micrófono Del Mundo Chicago Siempre estará abierto Para gente grosa Como vos Y bueno Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por esta conversación Nos quedaron Bastantes temas También para Para tocar Pero queríamos Tener tu palabra Queríamos que nos cuentes Tu sensación En el club Tu trabajo Tu laburo Y bueno Ojalá Que algún día Chicago Si sea Barcelona Como se propuso En algún momento Así que Nada Marcelo Muchísimas gracias Marcelo De Andrea Es quien Ha estado hablando Con nosotros Y bueno Te dejamos el micrófono Para que le dejes Unas palabras Al hincha de Chicago Que te está escuchando Del otro lado Bueno Primero a ustedes Porque hace mucho Yo no hacía una nota Para Chicago Les agradezco su tiempo Hacia Hacia a mí Que me puedan dar Esta posibilidad De poder expresar Eso Les quiero agradecer A ustedes A la transmisión Y a toda la gente Que esté escuchando Que no bajen los brazos Que es un club hermoso Todo donde lo vean Hay un sentimiento Y que Ojalá Podamos tener un respeto De esos colores Y Y seguir evaluando Lo que es el club Ojalá Pasó mucha gente Muy linda Por el club Muchos dirigentes Muchos esfuerzos Hubo Para llegar Y Ojalá Que esta gente Que está nueva A esta dirigencia Pueda llegar También a un objetivo Bueno De 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 poder llegar A alcanzar algo Algo lindo Para que el club Quede en la historia Otra vez Nada más No le puedo Agradecer De otra manera A ustedes Muchas gracias No Gracias a vos Y bueno Nos estaremos hablando Para otra oportunidad Y seguir hablando De Chicago Y de esto Tan lindo Y que tanto nos gusta Como Chicago Y la selección argentina Te agradecemos Y te mandamos un abrazo grande Hasta luego Abrazo Muchas gracias